En un contexto de colaboración entre regiones para fortalecer la salud pública, el gobernador de la región de Ñuble, Óscar Crisóstomo, junto a autoridades académicas de la U de Concepción y la U del Bio Bio, visitaron dependencias del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. El objetivo de la visita fue conocer las capacidades instaladas y el modelo de gestión que desarrolla el HCUA, que le permiten ser actualmente un importante centro de formación de profesionales de la salud para todo el norte. Una de las proyecciones que siempre tuvimos en crear un hospital clínico universitario fue que este modelo que nos ha tocado sufrir, que hemos ido cambiando, que hemos ido adecuando, que hoy día estamos en línea más recta hacia obtener el objetivo, pueda servir como modelo a otras regiones del país. Otro de los asistentes fue el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien señaló que disponer en la región de un centro de formación para futuros médicos y profesionales de la salud, que además presta atención de calidad a la comunidad, es valioso para la ciudadanía. Los centros de formación para futuros médicos, para futuros especialistas en el área de la salud y también para distintas carreras no existen, la verdad, con mucha frecuencia. De hecho, este hospital clínico es el gran centro de formación de médicos que hay desde la región metropolitana hasta, si no me equivoco, Lima. Entonces, es un impacto muy notable, es realmente una joya la que tenemos acá en la región, puesto que nos permite ir resolviendo los temas de la necesidad de más especialistas en el área de salud. Y por lo mismo, desde Ñuble, imagínate, desde la región de Ñuble, han venido para conocer esta experiencia, para ver cómo pueden ellos replicarla y así ir aprendiendo de lo que hacemos aquí en nuestra región. La jornada partió con una exposición del director del Hospital Clínico de la Universidad Antofagasta, doctor Patricio Lee, quien explicó la historia del Centro de Salud y su actual modelo de funcionamiento. Una vez finalizada la presentación, se realizó un recorrido por el Laboratorio de Biología Molecular, el Gimnasio de Rehabilitación, la Unidad de Imagenología, el Centro de Atención de Especialistas y las Salas Espejo del Hospital. Para nosotros, la visita de las autoridades de Ñuble, tanto universitaria como civiles, es muy relevante, producto de que poder recibirlo en casa y poder contarle la experiencia, el camino que hemos recorrido nosotros, creo que tiene un valor importante porque todos los proyectos tienen altos y bajos y, pucha, qué bueno que alguien lo haya hecho antes y poder recuperarlo. Y por otro lado, para la universidad, tener a dos universidades acá también es de mucho valor, producto de que somos universidades estatales, que las cosas no son sencillas siempre y esta mancomunión y esta asociatividad es clave para el desarrollo. El interés del gobernador de la región de Ñuble por visitar el HCUA surge debido a que en su zona se ejecuta la construcción de un nuevo hospital regional y el antiguo pasará a ser un campo clínico universitario. Hoy estamos aquí en el hospital clínico universitario porque nosotros vamos a vivir en un tiempo más una situación muy similar. Estamos en plena construcción de un hospital regional, nuevo, moderno, muy grande, y vamos a tener, por otro lado, una infraestructura que es del hospital Herminda Martín, que es el hospital clínico actualmente que depende del Servicio Salud y estamos viendo qué vamos a hacer finalmente. Y nuestro propósito es que ese hospital siga funcionando como tal y que no se distraiga la atención y la vocación que ha tenido por tanto tiempo. Y junto con eso hemos venido con dos universidades, que son nuestras principales universidades de la región, la Universidad del Bío Bío y la Universidad de Concepción, porque con ambos estamos viendo ya convenios para poder avanzar en ampliar las mallas curriculares y ampliar la cantidad de profesionales y de dotación de distintas especialidades. Otra de las características que fue destacada por los presentes en la actividad fue que contar con un hospital clínico universitario ayuda a mejorar la salud pública de los territorios y colabora en la formación de especialistas que carecen las zonas extremas.